Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo mapa del modo creativo de Fortnite. Como siempre, vamos a dirigirnos al código de Isla, y vamos a introducir el código que estáis viendo en pantalla. Una vez que salga la imagen, fijaros siempre que esté el botón de XP activo, que no esté parcheado en esta versión. Y le damos a jugar. Y aquí, como siempre, ponemos partida privada, para que no se nos una ningún otro jugador a molestarnos. Vale, una vez llegado al mapa, deciros que para que se genere una buena cantidad de experiencia dentro de él, debemos esperar, como siempre, 10 de 10 a 15 minutos, para que nos dé una buena cantidad de XP. Así que ponerme en los comentarios cuánta experiencia os da este mapa, para saber si vale la pena subirlo o no. Y nos vemos cuando pasen 15 minutos para enseñaros los botones. Vale, una vez transcurridos los 15 minutos, os voy a enseñar los botones de este mapa, que están actualizados. Así que, para el primer botón, vamos a irnos a esta sala del principio, y vamos a ponernos encima del boomerang. Y vamos a mirar hacia el techo, y encontraremos el primer botón AFK, que nos dará experiencia inactiva durante toda la partida. Vamos a irnos a la arena, y nos vamos a dirigir al huevo de arco iris. Y aquí, vamos a mirar hacia abajo. Y nos va a llevar a esta zona de aquí. Que lo que deberemos hacer es ir a esa zona, a aquel edificio. Y vamos a entrar por aquí. Y vamos a subir estas escaleras. Vamos a subir al primer piso. Al segundo. Y aquí en el segundo vamos a entrar por esta puerta. Llegaremos como a una especie de cocina. Y por esta puerta, en la habitación del baño. Y aquí en el baño, por esta esquinita de la bañera, habrá un enchufe. Que de enchufe tendrá el botón de experiencia. Para el siguiente botón, vamos a dirigirnos al huevo del conejo. Y aquí en esta esquina del mapa, vamos a mirar hacia arriba. Y aquí en esta zona, vamos a ir a este edificio de aquí. Vamos a entrar. Y vamos a llegar a estas escaleras. Vamos a subir un piso. Dos pisos. Tres pisos. Y cuatro pisos hasta llegar a unos palés. Y en los palés vamos a girar por la izquierda. Vamos a salir al exterior. Y aquí en esta pared, vamos a mirar por la grieta de arriba. Y habrá un botón de experiencia. Vamos a irnos ahora al huevo del platano. Y aquí en esta esquina, vamos a mirar hacia abajo. Hacia arriba, perdón. Y vamos a llegar aquí. Y vamos a saltar por arriba. Vamos a ir a la parte trasera del edificio. Negro. Este. Y habrán unas escaleras aquí. Que debajo de este suelo. Habrá un botón de experiencia. Para el siguiente. Vamos a irnos. Al huevo. Rojo. Y vamos a mirar hacia abajo. Y aquí. Vamos a ir. Al edificio. Este blanco. Vamos a entrar por esta puerta. Y vamos a subir las primeras escaleras. Y vamos a subir las segundas. Y aquí en esta ventana de las segundas escaleras. Vamos a encontrar en esta parte. En la ventanita. Vamos a encontrar otro botón de experiencia. Para el siguiente. Vamos a dirigirnos. Al huevo rojo. Y aquí en esta esquina. Vamos a mirar hacia abajo. Y vamos a ir. A este edificio de aquí. Entrando por la puerta izquierda. Y vamos a ir. Al jardín. Es que en el jardín. Habrá este botón de experiencia. Para el siguiente botón. Vamos a dirigirnos. Al huevo de arco iris. Y aquí en el huevo de arco iris. Vamos a mirar hacia abajo. Y nos llevará a estos edificios. Que deberemos entrar en el de los toldos rojos y blancos. Y llegaremos a estas escaleras. Vamos a subirlas. Un piso. Dos pisos. Y aquí en el segundo piso. Vamos a subir estas escaleras. Y vamos a subir estas escaleras. Hasta llegar a estas zonas de palés. Y aquí. En este arco. En esta esquina. Encontraremos otro botón de experiencia. Vamos a dirigirnos al huevo de arco iris. Y aquí en esta esquina. Vamos a construir en dirección al huevo de plátano. Vamos a construir seis rampas desde la esquina. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y seis. Vamos a colocar un suelo. Dos rampas hacia la derecha. Una. Y dos. Colocamos otro suelo. Dos rampas otra vez hacia la derecha. Y dos. Y colocamos un suelo. Y aquí. En medio de. Del suelo. Encontraremos otro botón de experiencia. Al huevo del conejo. Lo que debemos hacer aquí. Es otra construcción. En dirección. Donde hemos construido. Hacia el huevo de arco iris. Y lo que debemos hacer es. Desde la esquina. Poner ocho rampas. Dirección al huevo de arco iris. Dos. Tres. Cuatro. Y ocho. Colocamos un suelo. Ponemos seis rampas hacia atrás. Hacia el huevo del conejo. Hacia donde hemos venido. Colocamos seis. Dos. Tres. Cuatro. Y seis. Y ponemos para terminar un suelo. Y aquí. Estaría. El botón. De experiencia. Vamos a dirigirnos al huevo roja. Y aquí. En esta zona del mapa. En la esquina. Vamos a construir. Hacia en dirección. Al huevo. Del conejo. O el huevo blanco. Como queráis. Y vamos a construir. Desde la esquina. Cinco rampas. Tres. Y cinco. Colocamos. Un suelo. Y hacia la izquierda. Mirando hacia el huevo del plátano. Seis rampas. Dos. Tres. Cinco. Y seis. Colocamos otro suelo. Y hacia la izquierda. Según. Ponemos el suelo. Ponemos. Ponemos. Cuatro escaleras más. Dos. Tres. Y cuatro. Y colocamos. Por último. Un otro suelo. Y aquí. En medio del suelo. Al final. Encontraremos. Este botón. De experiencia. Que a mí no me está dando experiencia. Porque ya he llegado. Al límite diario. Pues bueno gente. Estos serían todos los. Los botones de. Del mapa. También se han actualizado. Creo que. Dan buena cantidad de experiencia. Estos. Estos mapas. Por eso los sigo trayendo. Cada vez que lo actualizan. Y deciros. Que a mí no me ha salido. Toda la experiencia. Así que voy a necesitar. De vuestra ayuda. Para que me digáis. Cuánta experiencia. Os ha dado a vosotros. A mí el primer botón. Me ha dado bastante. Por eso he llegado. Al límite. Así que. Seguramente. Durante el día. Traiga muchos más. Vídeos. Aunque no me dé experiencia. Pero por lo menos. Que sepáis. Que están actualizados. Y que dan experiencia. Así que. Nos vemos. En el siguiente mapa.